Hola, bienvenidos al nuevo Paz, un segmento para estimular la creatividad. Yo soy Paz y hago esto desde el vidrio de mi abuela, mi vida acuarela. Y de aquí hasta el 8 de diciembre todos los trabajos estarán inspirados en la navidad. Hoy vamos a preparar bolsas navideñas y para eso necesitamos bolsas de frisarina de tela, nuevas o usadas, acrílicos de colores, pinceles, agua, planchas de stencil y cítricos exprimidos. Los invito a reutilizar los cítricos ya exprimidos como sellos. En este caso voy a pintar un pino de navidad, pero ustedes pueden hacer los patrones que más les gusten. Corten las frutas por la mitad y retiren la mayor cantidad posible de líquido, sin destruir demasiado las fibras internas porque eso hará lucir mejor el sello. Al momento de sellar les recomiendo colocar un papel o cartón dentro de la bolsa para evitar que se traspase la pintura de un lado al otro. Carguen bien las frutas hasta los bordes y prueben sellando sobre un papel para ver cómo queda y medir la cantidad de pintura que deben colocar. Yo calcule aproximadamente la base de mi pino para que disminuyendo en uno la cantidad de sellos por fila al llegar a la punta con un solo sello que un árbol proporcionado. ¡Gracias! 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 Y así quedó, ahora voy por el tronco. Mientras se seca vamos al vivero, quiero mostrarles una linda opción para armar su pino de navidad natural, el pino lemón. Los pinos lemón son muy famosos porque realmente huelen a limón, especialmente si tocas o presionas sus hojas. Son muy apropiados para plantar en tu jardín, sobre el suelo, frente a tu casa o en una maceta. En el suelo, al cabo de varios años, no superará los 2 metros de altura. Su color es así, verde claro con una mezcla de amarillo en sus puntas. Si lo vas a comprar para esta navidad y decidís plantarlo en el suelo, quizás sea bueno que lo hagas después del verano, así le das tiempo de adaptarse mejor. Es que es sensible a las altas temperaturas y al fuerte sol del verano, sin embargo, con riego y algo de sombra durante el día, crecerás feliz y cada año podrás decorarlo para navidad, a cambio de un rico olor a limón que queda en tus manos. Como verán, también hice unos modelos más pequeños. Cuando la base del pino está seca, vamos a poner la decoración navideña. Para eso voy a usar estos stencil de estrellitas y algunos otros de flores. Tener cuidado de limpiarlos entre cada aplicación para evitar manchas. Ciencias de la Comunidad Y así quedó, listas las bolsitas navideñas. Con mi primita Emilia haremos algunas más para dejar en el vivero de nuestra abuela. Ustedes pueden hacerlas para los regalos del arbolito. Sigan en el modo paz, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!